Buenas noches, estamos a 21 de agosto del año 2023, son las 11 y 56 minutos de la noche, ya llegando a la medianoche y vamos a hablar de las sorpresas de la Copa del Mundo en donde el gran maestro indio de solo 18 años Ramesh Babu Praganad con 2.690 de elo, volvió a sorprender al mundo al derrotar 3.5 a 2.5 al también gran maestro estadounidense Fabiano Caruana creo que Praganad había dejado fuera a Jicaro Penacamuna también y clasificar a la gran final de la Copa Mundial de Ajedrez donde lo espera el noruego Magnus Carlsen con 2.835 de elo de solo 18 años en la rama femenina, Gorya China entabló la primera partida y luego en la segunda según recuerdo de una partida de más de 100 jugadas luchadas más de 100 jugadas luchadas logra finalmente batir a la sorprendente búlgara Salimova creo que se llama un evento increíble y agotador en verdad le faltaron las fuerzas a la búlgara Salimova con 2.409 de elo prácticamente menos 100 puntos que la rusa Gorya China si me pongo a ver la primera que terminó tabla rapidito tenemos aquí un sistema Londres Salimova es muy sólida bastante sólida y bueno terminó un sistema Londres con calidad de menos pero tenía dos peones logró un perpetuo milagroso pues Gorya China para salvarse con la dama C1 y amenazando dama F4 un perpetuo pero milagroso de última hora que Salimova no lo esperó después que le hizo G6 Gorya China y se lanzó a dama D7 jugada dudosa prácticamente el módulo ya da prácticamente 0-0 porque viene dama F4, dama C1 dama F4, dama C1 y el perpetuo es inevitable pues con los dos peones estaba ganada y luego en la otra partida teniendo Gorya China con blancas juega peón dama juega como un sistema de apertura catalana muy interesante muy teórico se cambiaron muchas piezas y en la lucha pudiéramos decir que para parar un peón que iba a coronar Salimova entrega el caballo Gorya China pero se va con dos peones unidos ligados por el flanco de Rey y rinde y entrega el título esta mujer Salimova en cuantas jugadas tenemos estimado cuantas jugadas fueron bueno 196 jugadas prácticamente creo que yo había leído que el tercer y cuarto lugar creo que lo está disputando la China con un Sichu una cosa así no estoy muy seguro no lo veo acá vamos a ver si entro en la página oficial del evento de Bakú porque ya las mujeres finalizaron ya definitivamente están disputando un tercer o cuarto lugar creo está abriendo aquí la página oficial que ya aquí ya no hay duda está en Azerbaiyán vamos a ponerlo en inglés por lo menos y vamos a ver si el del inglés me lo traduce al español no ajá tornamen torneo vamos aquí emparejamiento y resultado ok aquí tenemos el el abierto vamos a ver la final woman woman final si la final fue ganada por Gorya China tres tablas reñidas y en los desempates la cuarta fue tabla y la última la termina ganando Gorya China grande de Salimova un gran una gran actuación actuación en verdad vamos a ver creo que Son Yi derrotó a a Musichus creo no estoy muy seguro no lo veo aquí pero fue lo que le escuché yo al gran maestro Matamoros en la transmisión en vivo en chess.com y revisando el el abierto tenemos para mañana la gran final entre Manu Cárcel y Praganat y por el tercer y cuarto puesto increíble Caruana se va a buscar un cupo para el torneo de candidatos y y saben que entre más alto sea el escalafón mayor es la cantidad de premios van por el tercer y cuarto lugar este abasó la sensación de Bakú con Caruana pero me llama poderosamente la atención quiero ver otra vez lo de Praganat y y este hombre Fabiano Caruana Caruana no fue capaz de seis partidas de ganarle una sola a Praganat una cosa insólita para mí o sea lo prácticamente lo contuvo con sistema Londres y la defensa de los dos caballos no no pudo descifrar Caruana el juego del indio la estrategia fue correcta pareciera que le ganó la partida esa por por desgaste físico no pudiéramos decir tuvo excelente condición física el indio jugaba muy exacto muy preciso muy seguro muy cómodo entonces bueno yo esperaba Caruana con con Carcen pero Praganat en verdad me ha dejado silenciado totalmente yo pensaba que Erigais iba a derrotar a Praganat y Praganat derrota a Erigais y ya de por si al ir a la final ya se ganó su puesto para la para el torneo de candidatos pues que va a dar mucho que hacer ya no tenemos solamente un joven como Alireza Firoza ahora tenemos también incluido al Gran Praganat impresionante es un torneo donde estuvieron Neponiachi Nakamura Peter Svilder Dimanchu Aronian creo que Aronian estuvo o sea y las promesas indias o sea el primer campanazo de esta generación india fue la olimpiada definitivamente casi estuvieron a punto de ganar la olimpiada y ahora vemos los resultados de ese trabajo cuatro indios en cuartos de finales y llegó finalmente un indio a la final de la Copa del Mundo contra Magnus Carson que lo único que tiene a favor Magnus en este momento es que tiene como un día de descanso y y también tuvo tiempo con sus analistas para para poder plantear una estrategia frente a Praganá exactamente tuvo tiempo Magno para para ver qué va a ser mañana va a estar muy interesante y en cuanto a renglón de mujeres lo de Goryachina y Salimova Salimova fue la revelación de la Copa del Mundo en verdad en verdad no pegué una no pegué una compañeros no pegué mis pronósticos fueron erráticos totalmente yo pensaba que se iba a dar la final Rusia Ucrania y caemos y luego caemos frente a la China es triste pero la ucraniana y lo de Salimova en verdad fue una tremenda revelación donde estuvieron grandes campeonas como Costeño nuestra querida inconsentida amiga jugadora peruana de Isicori todos los latinoamericanos estábamos con ella y al final Goryachina quedó como campeona de la Copa del Mundo ya venía de hace algunos años Goryachina junto con Lagno venían sonando fuerte en Rusia como grandes jugadoras y bueno vamos a ver qué pasa en ese torneo de candidatos y Goryachina en verdad lo logra o la China sigue mantiendo su hegemonía en el ajedrez femenino lo que podemos decir y en el masculino bueno imagínense si me piden un pronóstico entre Karsten y Praganath la tranquilidad lo estable lo seguro de Karsten pero Karsten se la vio difícil con el con el talento Vincent Keim se la vio bastante difícil y bueno vamos a ver qué sucede yo creo que va a ser un match muy posicional veo a Praganath muy seguro creo que va a ser en las rápidas y en las bleak posiblemente porque ya no me atrevo a pronosticar con esta sensación de Praganath que está haciendo en la copa del mundo pero la lógica los números y las apuestas deberían estar por Magnus Karsten en verdad buscando su primer título de copa del mundo creo pero bueno Praganath para mí no es que haya sido una decepción para mí porque ha tumbado grandes favoritos como Nakamura como Carvana todo lo contrario ha sido una grata sorpresa porque es sangre joven talento joven que está incursionando en el mundo de la élite rompiendo la élite y ya no es fácil que se esté encuadrando la gente de la élite sino que están incursionando jóvenes que en verdad los que buscan es la gloria y buscan la victoria y buscan llegar lo más lejos posible lo cual es grato y satisfactorio para el mundo de la edad para el espectáculo que los jóvenes se den duro con fuerza en en estos torneos de en estos torneos de élite de copa del mundo en este caso bueno no hay más nada que agregar este si en verdad te gustó el video estimado amigo esperamos mañana la gran final entre Manu Carse y el sorprendente sorprendente de 18 años el joven hindú Praganath que me ha dejado me ha dejado gratamente sorprendido porque ha roto todos mis pronósticos en el camino pensé que se iba a quedar en el camino y mira a dónde ha llegado ha llegado hasta la final y tiene todas las posibilidades como todo un hombre joven de jugar el mejor ajedrez del mundo y ponerle la vida de cuadritos a Manu Carse eso va a estar muy interesante es el espectáculo a millón el mundo entero lo estará viendo desde temprano por las redes sociales chef24.com chef.com.es mis redes en español y cualquier otro canal que esté transmitiendo en vivo bueno síganlo si en verdad les gustó el video por favor regalame un like para saber que en verdad caló bien si te agradó si quieres suscríbete al canal y ayudarme a crecer en YouTube por favor suscríbete si quieres comentar algo lo que tú quieres estimado coméntalo y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta a todos como debe ser les habló Ernesto Rondón y estamos a 22 de agosto día de la gran final de la Copa del Mundo en Bakú Azerbaiyán y por el puesto tercer y cuarto puesto entre el sorprendente Acerí Abasó contra Fabiano Caruana son las 12 y 12 de la madrugada hora de Maracaibo bendiciones para todos estimados amigos bendiciones para todos muchas gracias a todos en verdad bendiciones para todos cuídense mucho Abasó